... Realmente una satisfacción para nosotros que estamos en estos años de gestión poder tener la iniciativa de la refundalización de la vieja terminal y también un orgullo para nosotros poder trabajar con el Centro de Arquitectos que es lo que realmente junto con las áreas de trabajo y nuestro equipo de técnicos es lo que valorizamos y realmente necesitamos para que haya un buen proyecto y una transparencia en todo lo que el municipio viene haciendo y más con un tema tan delicado y tan importante como es la vieja terminal Nosotros tenemos dentro del presupuesto un importante monto a destinar en la obra que bueno, una vez que el concurso esté abierto y la decisión final esté tomada comenzaremos rápidamente a desembolsar esos fondos para tratar de hacer la obra lo más rápido posible Estamos pretendiendo modificar todo el sector Ustedes saben que cada vez que el municipio encarga una obra importante y más de esta característica, mejora toda la zona y bueno, es precisamente lo que nuestro intendente viene haciendo en un sector, en el otro y bueno, hoy nos toca verdaderamente mejorar un sector que es sumamente necesario y bueno, con respecto a ti